Por millonario ajuste por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el municipio de Concal podría quedarse sin servicio de energía eléctrica en su entidad. Así lo afirmó la alcaldesa Gisela y Carmen Díaz Castillo. Nosotros pagamos la deuda que tenía el municipio y pagamos también los ajustes que nos hicieron, pues porque en ese momento nosotros no podemos saber si son reales o no. Hoy por hoy, pues sí tenemos, no solamente es el caso de Concal, todos los municipios estamos en esa situación en la que nos están llegando ajustes sin justificaciones, pero sí con la amenaza de que van a cortarle el servicio al ayuntamiento. En entrevista a la primer Edil recaicó que este ajuste monetario de más de un millón de pesos se viene arrastrando desde el 2017 y reconoció que el ayuntamiento de Concal no cuenta con el presupuesto para solventarlo, lo que tendrá como consecuencia que el ayuntamiento tenga un corte de energía eléctrica en los próximos días. Hoy nos llega una notificación de un ajuste de un millón seiscientos mil pesos, que definitivamente no tenemos en este momento la capacidad de pago, no es una deuda, son ajustes, y lo que nosotros estamos pidiendo es que la Comisión nos aclare de dónde vienen esos ajustes, porque donde lo están justificando es que son ajustes de dos mil diecisiete, ni siquiera son del periodo en turno. Con información a momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chao.